Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase y voy a ver si el proyecto, el problema es que los compañeros que se están incorporando, ya no voy a poder dejarlos sentar porque no puedo estar mío desconectando para darles ingreso. Antes, hoy vamos a dar inicio a la unidad número 2. Entonces, ¿cómo se llama? Antes de que empecemos con la unidad número 2, les voy a enviar yo por, les voy a enviar por el chat de Codidadores un tema. Permítame un segundo, ahorita se los envío. Otro. Les voy a mandar la clase, la clase 1, la clase 2 y la clase 3, un resumen. Se recuerda que les dije que les iba a mandar material, ¿verdad? Sí, licenciado. Permítame. De alguna vez lo voy a hacer. Ahí lo envié, por favor, para que los coordinadores lo reenvíen. Está bien, licenciado, ya lo envío en un momento. Esos son unos temas de clase, ¿verdad? Les voy a dejar de una vez preparados también lo que es los audios. Les tengo que mandar, solo una clase les he enviado. En unos minutos les va a aparecer ahí lo demás. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar con la unidad número 2, que se refiere al proceso económico. Entonces, voy a dar unos minutillos y voy a ver si proyecto o algo, pero faltan todavía compañeros que ingresar. Entonces, vamos a ver acá. Ya sé qué voy a hacer con ellos. Bien, entonces, cuando hablamos nosotros de las fases del proceso económico, nosotros nos tenemos que enfocar en cuatro definiciones, como lo son la producción, la distribución, el cambio y el consumo. Básicamente. Ahora, ¿cómo lo vamos a relacionar? Si nosotros estamos hablando de esos cuatro conceptos, ¿para qué nos sirven esos cuatro conceptos si nosotros regresamos? Si nosotros regresamos, lógicamente, estos cuatro conceptos tienen que ver con todas aquellas relaciones. se recuerdan que hablamos que las personas realizan dentro de la actividad productiva. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? La economía estudia todos aquellos fenómenos económicos que afectan a la sociedad. Pero, cuando estamos hablando nosotros de todos aquellos fenómenos que afectan a la una sociedad, entonces, la finalidad, el objeto de estudio, pues, de la economía es eso, para satisfacer actividades. Entonces, todas esas actividades que realizan las personas dentro del proceso económico, repito, se presentan en lo que es la producción, la distribución, el cambio y el consumo. Estas mismas actividades, estas mismas relaciones que se ejecutan en estos cuatro campos, están en constante cambio, están en constante transformación. ¿Por qué? Porque las necesidades siguen apareciendo necesidades y las necesidades son diversas y porque la misma sociedad o el mismo estado o la misma fase en que se encuentra la humanidad, de acuerdo al avance de las fuerzas productivas, se recuerdan que es el motor de desarrollo de una sociedad, está en constante cambio. Entonces, ¿qué nos hace esto? A que la producción sea más dinámica, porque la producción al final se vuelve competitiva, ¿verdad? Porque al final una sociedad lo que persigue es satisfacer necesidades. ¿Cómo satisfaces necesidades? A través de los objetos o de los bienes que ustedes ya lo hemos venido platicando. Pero, estos objetos o estos bienes se convierten en satisfactores de necesidades y cada vez las necesidades son más y más y aparecen ahí nuevas cosas, nuevos fenómenos que la economía tiene esa finalidad, resolverlos, porque la sociedad evoluciona, la sociedad crece, la sociedad se desarrolla de múltiples maneras, ¿verdad? La tecnología, las necesidades son de diversa índole, que esa misma producción, que esa misma distribución, que ese mismo cambio y consumo tiene como fin el satisfactor final, que es un objeto para poder, como dicen, y vuelvo a repetir, satisfacer y corregir esos problemas económicos que ageran a una sociedad. Entonces, la vamos a definir como el conjunto de relaciones, actividades y fenómenos económicos que se presentan en la producción, en la distribución, cambio y consumo. Paremos ahí. ¿Alguna duda con cuanto a esa definición? No, Lick. Y si ustedes ven, ustedes estudiaron, ustedes ahorita en su presentación que vieron dentro de las definiciones de economía, vieron el origen primero, que hablaron de hoy, que hablaron de NOMO, y mientan, tienen por ahí una subdefinición, que es la economía estudia las relaciones de producción, distribución y consumo. Dijeron por ahí, yo lo escuché. Entonces, esa es una definición objetiva. ¿Sí? Esa es una definición objetiva, porque si hablamos de una definición subjetiva y hablamos del mejor uso, hacer un buen uso de los recursos, una racionalización de los recursos, pero aquí estas fases del proceso económico, si se dan cuenta, están enfocadas dentro del campo objetivo. ¿Por qué razón? Porque son ajenas en cierto momento al ser humano, porque el ser humano no es el que provoca los fenómenos económicos. El ser humano lo que hace es participar en esas actividades, en esas relaciones, para poder resolver todos aquellos males que aquejan a la sociedad. Bien, eso sería. Ahora, si vemos nosotros el primer término, o el primer concepto que es producción, por eso se dice en la producción en el aspecto objetivo, porque vuelvo a repetir, es por la misma definición que se viene manejando, que es netamente objetiva. La finalidad es satisfacción de necesidades. Ahora bien, la producción no es más que la adaptación de la naturaleza, o la transformación de los recursos naturales al servicio y a las necesidades del hombre. Ahora, ¿esta producción cómo se transforma? A través del trabajo. Por eso se dice que la producción adquiere, adquiere, la producción se vuelve social. ¿Por qué es una, es social? Porque esta se da a través del trabajo, que el trabajo saben, es social. ¿Por qué el trabajo es social? Porque el trabajo lo realizan diversas personas, diversas personas en diferentes categorías y en diferentes especialidades. Entonces, de aquí se deriva lo que es los tipos de trabajo, o sea, qué tipo de trabajo desarrollan las personas dentro de un proceso productivo, es decir, aquellas relaciones que establecen dentro de la producción. Entonces, la primera forma, pues es la cooperación, que es lo primero que se deriva. O sea, aquí el trabajo es común. Aquí el trabajo es común. Ese micrófono, el trabajo es común entre todas las personas. No digo hombre, sino personas, ahí vamos, ahí van los dos géneros, ¿verdad? Al decir común, es que todos hacen las mismas tareas, todos realizan las mismas actividades, o sea, no se da ningún tipo de distingo, no se da ningún tipo de jerarquía, ni se da ningún tipo de especialización. A eso se refiere cuando la cooperación del trabajo es común, o sea, todos hacen lo mismo. Luego venimos a caer nosotros a la cooperación simple. Bueno, aquí la cooperación simple es que ya hay ciertas fases de actividades productivas. ahí podría ser fase A, fase B, fase C, pero, en esas fases, las personas realizan las mismas tareas. ¿Me explico? O sea, sigue siendo una cooperación simple, porque todos pueden hacer lo de todos, aunque tengan diversas fases dentro de esa actividad productiva, pero las personas siguen realizando el mismo trabajo. ¿El adherido cuál es? Que entre cooperación y cooperación simple ya hay fase de actividades, mientras que en la cooperación únicamente ahí no hay fases, ahí todo es igual. Entonces, en el otro solo se da el distingo de cierta tarea, que es diferente. Luego de la cooperación simple se deriva lo que es la división del trabajo. O sea, la división del trabajo, la peculiaridad con las dos anteriores es que hay especialización. Es decir, hay distintas actividades y se elaboran distintos productos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí la diferencia se da en la especialización y distintas actividades para poder realizar ese proceso productivo llamado producción. De la misma división del trabajo nace la división natural del trabajo. Cuando hablamos de la división natural del trabajo, eso únicamente es su carácter natural. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquí el trabajo se divide por edad y por sexo. O sea, al decir por edades que algunas personas más jóvenes hacen tareas quizás más fuertes por sexo, pues hay hombres y hay mujeres y siempre se da dentro del plano de la división del trabajo que ya hay por ahí ciertas especialidades. Ahora, de la división natural del trabajo surge la división social del trabajo. Bueno, en la división social del trabajo es cuando hay muchos productores independientes. es decir, si lo queremos ver de otra manera, hay muchas hay muchas empresas que se especializan en determinadas en determinadas actividades productivas. Hay quienes podrían hacer dedicarse a la tarea del vestuario, hay quienes se dedican a la tarea de los productos alimenticios, hay quienes se dedican a las tareas de bebidas y así sucesivamente. O sea, en la división social lo que se viene a dar es cómo se separan esos grupos de productores para hacer distintas actividades productivas, es decir, distintos productos. Ya dentro de un marco y ahí ya estamos hablando de unidades mayoritarias, ¿verdad? Eso es básicamente en cuanto a lo que es la producción porque adquiere el carácter social o la misma naturaleza del trabajo que es social por el intercambio que existe entre las personas. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Lick, quiere decir que la cooperación no tiene fases como la como la como la cooperación simple. Exacto. Así es. Lick, ¿algún ejemplo sobre esta cooperación y la cooperación simple? ¿Algún ejemplo que nos pueda dar? Por ejemplo, que todos, por decirle a usted, la siembra, si lo vemos agrícola, podría ser la siembra de algodón. ¿Sí? Entonces, en la siembra del algodón, todos siembran por igual. Todos pueden cortar por igual, pero hay quienes hacen una separación distinta de cierto producto agrícola, ¿verdad? Por ejemplo, unos lo producen, otros lo cortan, otros lo preman, otros lo preparan, otros podría ser que de una vez lo hacen esas pacas que se llaman, han visto ustedes cómo preparan el algodón cuando lo mandan a fábricas transformadoras, entonces eso en forma de paca lo preparan. Entonces, ¿pero eso sería la cooperación simple, Lick? La cooperación simple. Ahora, ya en la división del trabajo, por ejemplo, de la parte agrícola que es la siembra y la otra parte que lo preparan en cómo les dije esa palabra, empaca, entonces ya en la división de trabajo algunos van a trabajar la parte del telar, unos van a sacar el hilo, los otros van a formar la tela, otros se van a dedicar al tinte, otros se van a dedicar a la marca, o sea, a ser el patrón de la ropa que van a diseñar, otro posiblemente la va a coser y otro posiblemente la va a embalar. ¿Se entiende ahí? Todo claro, Lick. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, Lick, en la diferencia entre la división del trabajo natural y la división del trabajo social, ¿cómo se puede diferenciar? Que, por ejemplo, en la división natural del trabajo hay actividades específicas para los hombres y hay actividades específicas para las mujeres. ¿Sí? Podría ser el ejemplo de la maquila. Por ejemplo, en el corte podrían ser varones, ya en la postura podrían ser mujeres, ¿verdad? O viceversa, porque quizás las jornadas mayoritarias hay un poquito más de fuerza física en el varón que en la mujer. Por ejemplo, en el café se puede, en algunos cultivos como el café hay personas que se dedican al corte podría y los que se dedican a hacer esas separaciones, por ejemplo, el corte lo hace el hombre y la mujer hace la separación. Esa es la de la división del trabajo natural. Sí, así es. ¿La del social? Que es macro, porque en la división social ya son varias, si le pondría el ejemplo de los telares, podría ser que uno solo se dedica a vender la paca del algodón, podría ser otra la que se dedica solo a teñir y es otra la que vende la tela y es otra empresa la que produce la ropa. Ahí tiene un ejemplo. Son actividades distintas, ¿verdad? Empresas distintas. Ah, ya. Gracias, Lick. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿puedo seguir? Sí, Lick. Sí, Lick. Ahora bien, bueno, el siguiente planteamiento que tenemos, el problema básico de la economía, ¿verdad? El problema ya sabemos nosotros que es la producción de bienes para satisfacer necesidades. Ese es el problema económico fundamental de la economía. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de la producción de bienes para satisfacer necesidades, estamos viendo lo siguiente. Entonces, el problema, si ya sabemos cuál es producir bienes y servicios para satisfacer necesidades, hay que tomar en cuenta cuatro aspectos necesarios que se necesita para resolver ese problema económico fundamental. el primer problema que nosotros tenemos ahí es qué producir, el segundo problema que tenemos es cómo producir, el tercer problema es cuánto producir y el número cuatro es para quién producir. ¿Sí? Entonces, si tenemos nosotros ahí esos tres problemas básicos, repito, el problema central es producir, eso es, ¿para qué vamos a producir? Para satisfacer necesidades. Ahora, entonces, el problema básico lo centramos en cuatro aspectos. ¿Qué vamos a producir? ¿Cuánto vamos a producir? ¿Cómo vamos a producir? ¿Y para quién vamos a producir? ¿Sí? Ahora, estamos claros ahí, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros decimos la primera interrogante, ¿qué vamos a producir? Ahora, si vamos a decir eso, vamos a pensar en qué se necesita para poder producir lógicamente esto va ligado a qué? Primero va ligado a la necesidad, ¿verdad? Del bien que se necesita, o sea, ¿cuál es ese objeto útil o cuál es ese bien que se necesita producir? Primero. Segundo, esto lógicamente va ligado al desarrollo de las fuerzas productivas. Les dije que es el motor que impulsa la sociedad y luego está asociado a la propiedad sobre los medios de producción. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tomar en cuenta tres cosas para pensar qué es lo que vamos a producir. Primero, que el objeto sea útil. Segundo, que tenga relación o esté ligado al desarrollo de las fuerzas productivas. Y tercero, hay que considerar la propiedad sobre los medios de producción, o sea, de qué medios de producción están ligados a ese proceso para saber qué producir. Ahora, si nosotros decimos cómo lo vamos a hacer, bueno, al decir cómo lo vamos a hacer, la respuesta es qué recursos, con qué recursos se cuentan y cómo se van a utilizar. O sea, el primero es qué hacer, el segundo es con qué lo vamos a hacer, o sea, con qué lo vamos a hacer y caemos a la tercera, que sería cuánto, qué es lo que vamos a producir. Lógicamente, para saber cuánto vamos a producir, eso está primero en función de los ingresos, de quién, de los consumidores, es decir, tenemos tenemos que saber o cómo ese cuánto podríamos decirlo así resumido, está en función del consumidor y sus ingresos. El tercero y el cuarto, qué es para quién, esto lógicamente va a depender del mercado, va a depender de los factores de la producción, cuando hablamos de factores de la producción, estamos hablando del trabajo, estamos hablando de la renta, estamos hablando del salario, y luego por lógica los ingresos mismos, pero ahí ya estamos hablando del consumidor, es decir, del mercado, del tamaño del mercado, ahí tenemos que completar, contemplar nosotros lo que es la competencia con la cual nosotros vamos a saber para quién vamos a producir. ¿Preguntas? No Lick ¿Estamos claros ahí? Lick a mí no me quedó muy claro. ¿Qué es lo que no le quedó claro María Gabriela? Sobre objetos útiles a producir. Es decir, la mercancía, es decir, el bien necesario que se necesita para producir, qué es lo que realmente se demanda. Por ejemplo, en época de pandemia, ¿qué se necesitaba? ¿Qué había escasez aquí? ¿Mascarillas o no? Sí. Acol en gel. Así es. O sea, si se dan cuenta, los productos siempre se consumen, pero se consumen más y se buscan más cuando son escasos. ¿Se recuerdan cuánto costaba una mascarilla cuando empezamos con el problema de la pandemia y cuánto cuestan ahora? ¿Ha bajado mucho el precio o no? Sí. Y ahora se encuentran en cualquier lado. Porque eso era lo que eso es lo que se necesitaba en ese momento y era caro. O sea, entonces, ¿eso se refiere al qué? ¿Alguien más? Al consumo. Al consumo. ¿A qué se refiere el consumo? No sé si alguien más quería preguntar. Entonces, repito, tenemos el qué, el cómo, el cuánto, y para quién, el qué, qué es lo que necesitamos producir, el cómo, qué recursos se cuentan, el cuánto, eso está en función de los consumidores y sus ingresos, el para quién, es el mercado donde se va a destinar ese bien que va a satisfacer esas necesidades. estamos ahí, de todos modos estoy grabando. Licenciado, disculpe, ¿será que me podría repetir los factores de producción? Ah, es el trabajo, la tierra, el capital, los recursos tecnológicos y está la capacidad empresarial. La capacidad empresarial es el cuarto y los recursos tecnológicos es el quinto. Gracias. Bien, eso sería, eso sería en cuanto al problema económico fundamental y los cuatro postulados que se deben de tener claros. Y eso sería el primer concepto que demarca lo que es la definición de proceso económico. Se recuerdan, producción, luego viene el siguiente que es la distribución. Ahora, si hablamos nosotros de distribución, ¿qué entendemos nosotros por distribución, jóvenes? Repartir. Repartir. Repartir los bienes, no los bienes sino que los productos. Proporcionar productos o las cosas en cada lugar. Así es, porque hay que aclarar que repartir, porque aquí en el chapín coloquial se habla de otra cosa, que repartir, ¿verdad? Es dar por todos lados. Ahora bien, si estamos nosotros ahí con la distribución, tenemos que tener nosotros bien claro. esto básicamente se refiere al reparto o la proporción del producto que se tenga. ¿Qué quiero decir esto? Es qué proporción le toca a los grupos sociales, ya sea en forma de productos o en dinero como lo hace la sociedad actual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando se hace un proceso productivo lógicamente lo que se pretende es el resultado final, tener un producto. Entonces, este producto elaborado está en base para quién al mercado al que se va a destinar. Entonces, si decimos nosotros hacia dónde vamos orientados, un mercadeo que se ha hecho ahí, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, nosotros tenemos que ver ese segmento, ese segmento de producción hacia dónde lo vamos a dirigir y cómo. Si lo hablamos de un dar bien, dar productos y recibir productos, pues lógicamente ese es un cambio simple, ¿verdad? Pero actualmente el negocio es vender. Entonces, la primera etapa se refiere a producir a un mercado. Entonces, ahora, ahí hablan de distribución en sentido restringido, en sentido amplio y producto social nacional, ¿verdad? Ahora, si hablamos de en sentido restringido, lo que es la distribución propiamente es un reparto, es un reparto, podríamos decir, de una parte de la producción o del producto social o producto nacional, porque vean, la producción, la producción sirve para medir el crecimiento de una nación y eso se lo va a dar el producto interno bruto, el producto interno bruto mide realmente el crecimiento de una nación, entonces es cuánto se produce en un año, pero a precios de mercado, pero como nosotros aquí estamos hablando netamente de la distribución, si ustedes se dan cuenta aquí todavía no se está hablando, hay dos formas, o se entrega el producto o se da a cambio de dinero, ¿verdad? Que es el fin último de un negocio, entonces en sentido restringido es que esa parte del producto social o del producto nacional se reparte entre los participantes en un proceso de producción, bueno, ¿qué quiere decir esto aquí? Si lo vemos de una manera, esto es una, esto es una, un postulado antiguo, o sea, producir una parte y de esos es un como auto, es una como autoproducción le podría llamar yo, porque lo que ahí se produce, ahí se queda, es decir, aquellas personas, aquellas comunidades que se dedican por ejemplo al cultivo de X, X cosa, entonces ellos mismos lo producen y ellos mismos se lo repartan, ¿se entiende la idea? Es autoproducción se le llama eso porque no sale de ese centro productivo, sino que ahí se queda, ahí se queda, es decir, si estamos hablando nosotros del sector agrícola, ahí se produce y ahí se queda, no sé si está claro que con esa idea que les estoy dando que es la distribución en sentido restringido, eso sería como que si nosotros tuviéramos un terreno y cosechamos para nosotros mismos por ejemplo toda la clase de ustedes que ahí son, viven en una misma comunidad, todos hacen su producción ahí, generan sus productos finales y ahí mismo se quedan, pero estamos hablando de la distribución ¿verdad? entre ustedes, los participantes, ¿sí? eso es en sentido restringido, ahora, en sentido amplio, aquí es distinto porque aquí hay distintas ramas de producción, o sea, hay relaciones de subordinación, por ejemplo, la agroindustria ¿qué necesita? o la industria como tal ¿qué necesita? ¿materias primas para transformar o no? Sí. Entonces, el algodón es típico, el algodón se extrae de la tierra, entonces, quien lo va a procesar, que es una industria, agroindustria, se le podría decir X, entonces, ¿qué necesita la materia prima? Entonces, esto es para poder crear, se entrega esa distribución y se traslada a otro sector, o sea, aquí lo que se da es, hay subordinación entre sectores, el sector agroindustria no puede, no puede sobrevivir sin el sector agrícola, ¿sí? O sea, el comercio que podría ser otro sector necesita de objetos o necesita de productos o necesita de bienes para poder operar, ¿sí o no? o sea, que en este sentido amplio es que si no se encuentra la materia prima, uno depende del otro, si el, pongámosle, si el, en el sentido restringido no estuviera, no se puede hacer en el sentido amplio. Así es, perfecto, ahí está claro, ahí está bien. Ahora bien, eso sería el segundo concepto, acuérdense, distribución, primero es producción y luego es distribución, ¿cuál sería el siguiente concepto de la definición de las fases del proceso? Cambio. Ahí está, el cambio, entonces el cambio, la palabra lo dice, es adquirir artículos de productos o productos como tal, ya sea en dinero o en producto, ¿qué quiere decir esto? El cambio es un poquito más, es más benevolente que la distribución porque distribuir es repartir y dar, ¿verdad? Ahora ya el cambio representa una, una modalidad distinta, es cambiar un producto por otro o cambiar un producto por dinero, aunque el dinero es un producto o no. ¿Podría ser para ustedes en sentido amplio que el dinero puede ser un producto? Sí. Sí, porque a través de él pueden obtener cualquier otro producto, es dar una cosa y recibir otra o no. ¿Lix se podría llamar todavía trueque a esto o ya no? Si es de producto a producto, sí, de producto a producto es trueque. Eso está muy de moda. Ustedes como abogados se dan cuenta que hoy, pues, en los últimos cinco años o un poquito más, muchas veces van a encontrar ustedes ahí algunas personas que los van a contratar a ustedes para sus servicios y les van a pagar como dicen ellos, ¿verdad? Con chivas, trabajame y te doy esto, ¿verdad? Y eso en la práctica se da mucho. Hacer un trabajo y recibir a cambio alguna otra cosa. Recibimos vacas ahí, pollos o lo que haya, ¿verdad? Pero, pero es muy usual eso. Sí, que también es muy usual también el trabajar, llevarles un proceso a algunas personas y recibir a cambio un terreno. Sí, eso es normal, con cualquier cosa, le pueden pagar con terreno, le pueden pagar con carro, le pueden pagar con gallinas, le pueden pagar con lo que usted tenga ahí a la mano o lo que le puedan pagar. Pero eso se dice y se llama trueque. Ese es trueque. Ajá, eso es trueque. Deja de ser trueque cuando está el dinero de por medio, ¿verdad? Porque realmente no puede usted cuantificar su trabajo o es difícil medir el dinero. El dinero realmente su máxima expresión es el precio. Ponerle precio a algo es con dinero, ¿verdad? O algo equivalente a un medio de cambio que es una moneda o puede ser cualquier otra. Los mayas que utilizaron el cacao, ¿verdad? Era un medio de pago. Entonces, cuando no esté el dinero como tal, cuando el dinero no exista como tal, a eso se le llama trueque. Aunque le estén pagando por su trabajo, ¿verdad? ¿Con qué le están pagando? Con un X bien. Entonces, el cambio acepta las dos cosas. El producto por producto o el dinero por el producto. Son dos modalidades distintas, pero que se sí aplican dentro del cambio. Ahora, lógicamente, el cambio, pues, ha venido a reforzar la división social del trabajo. ¿Por qué? Porque el cambio conlleva, el cambio en cierta manera conlleva especialización, ¿verdad? Conlleva especialización porque hay separación de clases de trabajo, por así decirles. por ejemplo, usted como abogado hace una, hace una, le hace una, una sociedad, o sea, le hace una escritura a una cooperativa. Entonces, viene el trabajo, viene la cooperativa y le paga a usted con unos quintales de, 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 o quintales de maíz, un equivalente, por decirle. Entonces, ahí hay una especialización en el cambio, ¿no? Porque el trabajo, los trabajos son totalmente distintos. No sé si entienden el video ustedes. Sí, todo claro, Lick. Sí, Lick. Se entiende, Lick. Bueno. Sí, licenciado. Entonces, y por último, tenemos la última categoría, la última categoría que se llama el consumo. Bueno, el consumo, lógicamente, es, ¿qué es para ustedes el consumo? Comprar bien, obtener, utilizar, utilizar, utilizar el producto, la satisfacción de una necesidad a través de. Comerlo. Muy bien. Gracias. El consumo en términos generales es la utilización de productos. Consumir es utilizar, ¿sí? Ahora bien, si hablamos que consumir es utilizar el bien último de la producción, ¿qué es lo que le da vida a la producción? El consumo. El consumo, ¿qué puede ser también? Es objeto de disfrute y de apropiación individual. ¿Por qué se dice que es de disfrute? Porque ustedes lo consumen por necesidad, pero a la vez les tiene que gustar o no. Cuando ustedes se toman una gaseosa, ¿ustedes tienen una preferencia? ¿O toman cualquier gaseosa? Una coca y en fría. Ahí está. Entonces, ese es el disfrute, porque a usted le gusta. Y por otro lado, ¿se vuelve de apropiación individual? Sí, porque usted la paga, ¿verdad? Usted la consume. En este momento, el producto deja de girar en torno a la esfera social, ¿sí? En torno a la esfera social y se convierte en un satisfactor. Es decir, cuando ustedes van a un supermercado, ustedes miran ahí en las góndolas y ahí, eso está para que lo quiera agarrar y para el que lo pueda, para el que lo pueda pagar. ¿Sí o no? Ustedes van a... Ustedes miran ahí en el supermercado, ahí está todo tipo de bebidas. Entonces, ustedes agarran lo que a ustedes les gusta y en ese momento deja de... sale del círculo, de esa esfera social que se le llama, porque ahí cualquiera lo puede agarrar, pero en el momento que usted lo agarra, usted se apropia. Deja de ser social y se vuelve privado, porque usted lo está adquiriendo y lo está pagando. ¿Y para qué lo quiere? Para satisfacer su necesidad que usted tiene, que es de beber, de quitarse el acedo por el gusto, de probarlo. Eso es básicamente el consumo. Es la utilización del producto que tiene como fin el disfrute y la profesión individual para satisfacer su necesidad. ¿Preguntas? Podría repetir otra vez esa definición, Nick. Es que a mí no me quedó muy claro porque estaba leyendo ya en el último párrafo donde dice, entre la producción y el consumo existe una unidad. La producción constituye a la vez consumo de energías humanas, consumo de medios de producción. No lo vea así. No lo vea así. Véalo como yo se lo estoy dando y se lo estoy grabando. El consumo al final es la utilización de un producto. Es decir, aquel objeto que se pueda disfrutar, del cual usted se apropia de manera individual y que le sirve al final para satisfacer su necesidad. Eso es. Ok, sí, ya. Gracias, Nick. Tienen su libro o texto ahí o su guía, pero lo que estoy tratando yo es de irles explicando, ¿verdad? Sí, gracias, Nick. ¿Alguien más? Sí, Nick. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Luego seguimos nosotros con lo que es la producción mercantil. Cuando hablamos nosotros de la producción mercantil, estamos básicamente, vamos a agarrar primer la distinción entre un bien, un producto y una mercancía. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a ver, pues, si hablamos nosotros de la producción mercantil, vamos a hablar básicamente, primer, de la distinción entre esas tres categorías. ¿Qué es un bien? ¿Qué es un producto? ¿Y qué es una mercancía? En la práctica realmente, o en el, en el, ¿cómo les podría decir yo? En la práctica realmente podría ser lo mismo. Lo único que se diferencia es, es, miren, pues, el bien, básicamente en economía, esa es la palabra que más se utiliza, porque un bien es genérico, ¿verdad? Un producto es cuando estamos hablando de, por ejemplo, se los voy a explicar de esta manera, a ver si después vamos a dar un ejemplo de una, de cada cosa para poderlo diferenciar. Bueno, bueno, vean, pues, la diferencia entre un bien y un producto es que en el bien no interviene el hombre y en el producto sí. Lo leemos de esta manera. El bien puede ser natural. Puede tener valor de uso por su utilidad. Puede ser no económico, porque no requiere trabajo para consumir. Denme un ejemplo. Algo que ustedes tomen de la naturaleza. Puede ser la fruta, lejos, lejos, lejos. Bueno, la fruta. Energía, salud. Miren, pues. En producto puede ser una, una fruta, las verduras. Pero alguien sembró las verduras o alguien sembró esa fruta o no. ¿Energía solar? La energía solar. ¿Alguien hizo? ¿Alguien hizo el panel o no? Podría ser el agua. La lluvia. La lluvia. Ahí estamos. Vean, pues. El oxígeno es importantísimo porque sin oxígeno no podemos vivir o no. Aunque tengamos una atmósfera contaminada, pero tenemos que respirar o no. ¿Necesitamos de ese oxígeno para vivir? Sí, es gratis. Y es gratis. ¿Interviene ahí la mano del hombre? No. No. Bueno. Eso sería, el compañero dio el ejemplo del agua. Pero el agua es, si es agua de río, ¿verdad? Si es agua natural o de un pozo, de un riachuelo, que solo lo agarramos y lo bebemos. Eso es un bien. Porque la mano del hombre no interviene. ¿Sí? Y no requiere ningún trabajo para poderlo consumir. Es decir, no se requiere gastar en nada para poder. Solo lo agarramos y lo comemos. ¿Sí o no? Tal como está ahí. Ahora bien. Lo consumimos. Perdón. El producto. En el producto sí interviene la mano del hombre. Es decir, el producto es resultado del trabajo. Son útiles por la transformación hecha. Se destinan al consumo. para, o sea, poder ser consumidos o poder ser adquiridos, que es la palabra. Entonces, vean el agua. El compañero dio el ejemplo de un bien el agua, pero el agua obtenida de manera natural. Un río, ¿verdad? Ahora mi pregunta que yo les hago es, ¿qué pasa si esa agua es embotellada? ¿Ya se vuelve a ser producto? Ya se vuelve a ser producto. Así es. Porque hay transformación. Hay incorporado trabajo. Entonces, deja de ser bien y se convierte en producto. ¿Sí? ¿Qué otro dieron el oxígeno? Dijo la compañera, ¿no? Se puede salir a respirar y es gratis. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que por la pandemia se necesitaban, se necesitan aquellos, aquellos, ¿cómo se les llama a esos, me recuerdo a esos tambos? No sé cuál es la palabra. Tanques de oxígeno. Tanques de, perdonen, esos tanques de oxígeno. Es oxígeno como el que necesitamos respirar, pero ahí ya hay tanque, ahí hay transformación del hombre para que se vuelva producto. O sea, ya hay trabajo incorporado. Entonces, ¿el oxígeno ahí se puede convertir en producto? Sí, totalmente. Ahí está. ¿Entendemos la diferencia entre un bien y un producto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Claro, licenciado. Sí. Ahora, vamos a pasar nosotros, vamos a pasar nosotros a la tercera, que es la mercancía. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Este ejército Quintana no oye nada. Ahí está diciendo que no escucha. Ahora bien, si agarramos la categoría de mercancía, si ustedes se dan cuenta, esta palabra ya casi no se usa, ¿verdad? Es muy poco porque es una categoría histórica. Entonces, pero bueno, la mercancía tiene la propiedad que es útil, igual que las otras dos. La mercancía va destinada al cambio. Ahí está la diferencia, miren, ahí está la primera diferencia, que la mercancía se destina al cambio. Tiene valor de uso. Es un producto. Dice, un objeto puede ser un bien y producto, pero no mercancía si no se destina al cambio. O sea, la diferencia entre un bien con un producto y una mercancía, es que la mercancía mantiene esas categorías, pero se destina al cambio. Es la diferencia. O sea, si hacemos una relación entre el bien, el producto y la mercancía, el primero no hay intervención, es útil como todo, ¿verdad? Tiene su valor de uso. No interviene el hombre en el producto, sí, y también tiene valor de uso. Y la mercancía tiene valor de uso, interviene el hombre en su producción, pero se destina al cambio. Es decir, la mercancía es para el cambio. Esa es la diferencia. Ya el que la cambió, pues ya la consume, ya se vuelve producto. Porque hay trabajo incorporado. Un ejemplo sería como la medicina, ¿no? Cualquier cosa que usted pueda hacer, pero que no la pueda consumir, sino la tiene que cambiar. ¿Los minerales? ¿Los minerales, licenciado? No, cualquier, cualquier objeto que usted tenga, pero que no lo pueda consumir, sino lo tiene que cambiar. ¿Me explico? Puede ser cualquiera. O sea... Ahí existe un fenómeno químico, licenciado. No, eso no importa. Puede ser un producto terminado, lo que usted quiera. La ropa puede ser la bebida. Pero la diferencia es que no lo puede usted, lo fabrica y lo destina al cambio. Al cambio. ¿Me entienden? Hay que cambiarlo. Esa es la diferencia. Por eso adquiere la categoría de mercancía. Esto es más que... Esto es un concepto histórico, ¿verdad? Que ya casi no se usa. O sea que sería algo que no sea necesario para el consumo de nosotros. Que no lo puede consumir. No es que no sea necesario. Simple y sencillamente no lo puede consumir. O sea, la mercancía, su función principal es que está hecha para el cambio. Lico, o sea que aquí en este caso se puede... Se puede decir que la mercancía puede ser alguna... No, no, ninguna maquila. Ellos hacen la ropa, pero está destinada a ser cambiada por dinero. Por lo que sea. Acuérdese que el cambio aguanta bien por bien y bien por dinero. ¿Te recuerdo? Sí. Esa es la diferencia. El cambio. Yo no entiendo muy bien eso, licenciado. No sé si puede poner otro ejemplo. El agua. Usted fue el que habló del agua, ¿verdad? Sí, así es. Usted embotea. Usted tiene el agua. La embotea. Primero la agarró del riachuelo. Ahí es un bien. Luego viene usted y la pone en una... La clora y la pone en una botella. Ahí se vuelve producto. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Y luego esa botella la agarra y la usa para cambiarla. La destina al cambio. Ahí se vuelve mercancía. ¿Se puede decir que la mercancía puede ser cuando ya se comercializa? Podría ser. Cualquier cosa que se destine al cambio. Cambiar es comercializar, ¿verdad? Porque recuérdese que el cambio tiene dos modalidades. Producto por producto o producto por dinero. O sea que eso que usted hizo ahí no se lo puede quedar, sino es... Hablamos lo que dijo la compañera. Comercializar. Venderlo, pues. ¿Estamos ahí? Disculpe, licenciado. O sea que la característica principal sería la venta. El cambio. ¿Sí? El cambio lo puede usted... El cambio lo puede tomar usted. Usemos... Yo quiero usar la palabra cambio porque recuérdese ese teléfono, ese micrófono. Yo uso la palabra cambio por una razón. Que estamos hablando de las fases del proceso económico. Estamos hablando nosotros de la última que es... Estamos hablando de la producción, la distribución, el cambio y el consumo. Entonces estamos dentro de esa categoría. Cualquier cosa que sea para... Cualquier cosa que sea para... Para cambiar. Es porque lógicamente se vende, va. Hay venta. Hay dinero. No puede ser producto, va. Una economía cerrada es intercambio, va. Nada más. Pusimos el ejemplo de Kevin. Él hablaba del agua. Si la agarro del pozo, es un bien para consumirla. Si la saco de ese pozo y la embotello, se vuelve producto porque él ya incorporó trabajo. Pero si esa misma botella yo la llevo a negociarla, ahí la estoy cambiando o no. Por dinero y la venta. Pasa que en esta categoría no se usa esa palabra. Solo se habla de cambio porque es una categoría histórica. Es una categoría que maneja mucho la corriente objetiva. Por eso hoy en día usted no va, usted no va. Usted ve un bien, es una categoría general que puede ser cualquier producto. Pero cuando usted pide hablar de una mercancía, no. Eso casi no se usa. Se usa más la palabra general. En economía es genérica la palabra bien. Y en el negocio, ¿qué va a llevar? Mire, necesito aquel producto. Es más que todo es un término histórico. Pero que al final, pues, usted lo cambia por dinero. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, luego vemos nosotros dentro de la producción mercantil, ¿Qué premisas tiene la producción mercantil? Bueno, primero, pues, que se da la existencia de propietarios independientes. Cuando hablamos de otra característica es que los productos de trabajo se destinan al mercado. O sea, otra característica que tiene es, Podríamos decir que aquí lo que se busca es producir mercancías. Esta producción de mercancías realmente nace de la división social del trabajo. Es decir, la producción mercantil es una categoría más amplia. Es una categoría que básicamente lo que se busca es el mercado. Básicamente lo que se busca es que usted como productor destine sus productos a un mercado. Es decir, que los destine al cambio. ¿Esta producción mercantil de dónde nace? Esta producción mercantil nace de la división social del trabajo. Ya cuando hablamos empresas varias, ¿verdad? Si pensamos en bebidas, está la Pepsi-Cola, está la Coca-Cola. Si pensamos en bebidas etílicas, estamos hablando de cerveza, estamos hablando de licor. O sea, estamos hablando de vodka, estamos hablando de whisky, estamos hablando de tequila. O sea, la producción mercantil es básicamente la producción a escala, que lo que se busca es destinarse al mercado para satisfacer necesidades. ¿Por qué se dice que es nacida de la división social del trabajo? Porque existen muchos propietarios independientes. Cuando hablamos de propietarios independientes, nos referimos básicamente nosotros a diversos productores de diversos productos. Ahí es donde hay muchos, hay una competencia, hay un mercado en el cual se encuentra de todo. Cuando ustedes van a un supermercado, ahí miran ustedes, si quieren, fideos, ahí miran marca. Hay fideos de los normales, hay de arroz, hay de nueve horas, tanta cosa. Hay arroz, hay fideo de soya, hay tanta variedad. Esa es que amablemente la división social del trabajo va. Estamos hablando de negocio grande. Ahora, la producción mercantil simple es una cosa, hablamos nosotros en términos generales, que el trabajo, una de sus características es que el trabajo es de campesinos y artesanos. Aquí solo se usa fuerza de trabajo familiar. Los productos, los productos del trabajo les pertenecen, porque son trabajos familiares. Y se intercambia poco, se intercambia el sobrante, como se dice, y básicamente van para el cambio o consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la producción mercantil simple, es pequeña. Se puede decir que es una producción familiar. Y básicamente se refiere a trabajo agrícola. Y hay algo, hay trabajo artesanal, pero es pequeño. Aquí no se contrata fuerza de trabajo ajena. O sea, únicamente se utiliza familiar. Estos productos que ellos obtienen, los usan para cambiarlos o en su medida para consumirlos. O primero, se preocupan por el consumo. Y si hay algún excedente, es la palabra correcta, eso es lo que se destina para el cambio. Y vuelvo a repetir, el cambio puede ser producto por producto o producto por dinero. Eso es. Y luego tenemos la producción mercantil capitalista. Esta tiene características. Las características que tiene es que los productos del trabajo, los medios de fuerza de trabajo, aquí se da inversión de mercancías. Los dueños acá no son productores directos, solo dirigen el proceso. Aquí sí se contrata mano de obra. Aquí se contrata mano de obra asalariada. Y aquí, lógicamente, el fin del cambio, pues, es la obtención de ganancias. Lo que la compañera decía, lo que se busca es la venta. Y de la venta que se obtiene, la ganancia. Entonces, la diferencia entre la producción mercantil simple y la mercantil capitalista, es que la simple es familiar y la capitalista no. Puede ser familiar el negocio, pero la diferencia es que el trabajo en la producción mercantil simple es mano de obra familiar. Mientras que, en la producción mercantil capitalista, aquí sí se contrata mano de obra. Lógicamente, en la producción mercantil capitalista lo que se busca es ganar. Eso es, básicamente. No sé cómo estamos ahí. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces, son, tenemos ya las 6.44. Vamos a dejar ahí la clase. Yo creo que sí avanzamos bastante. Yo estoy terminando, como les dije, el día lunes. Y vamos a tener actividad distinta el día miércoles. No sé si tienen alguna duda ahí. No, licenciado. No, licenciado, todo claro. Bien, entonces, con el grupo que se armó de último, ¿cómo vamos con el trabajo? Los que me van a hacer el resumen de la exposición de los compañeros. Buenas noches, licenciado. Sí, ya lo tenemos listo. Ya, yo creo que ya lo subieron al classroom. No, no, sí. Ya está listo. Todo el equipo ya está preparado. Muy bien. Eso me alegra. Bueno, entonces, estaríamos para, entonces, ya lo bajaron los otros grupos. Los otros grupos ya lo tienen, porque deberían de mandarlo al chat grupal también. Que se lo den a los coordinadores para que lo tengan en el chat grupal. La coordinadora que nos había escrito aquí por el mensaje que le escribiéramos, ella ya tiene el trabajo. ¿Ya? Bueno, ya les reenviaron a ustedes, ya les reenviaron a ustedes también lo que le mandé ahorita a los coordinadores, la clase 1, 2 y 3. Todavía no, licenciado. Todavía no, licenciado. Aún no. Ahí estaríamos con Claudia, ¿verdad? Con Karina, ¿no? Karina es, ¿verdad? No sé. Quiere que es Karina. Ah, bueno. Entonces, para que se comuniquen ahí, porque ya lo envié yo a las 5.46. Bueno, entonces vamos a preguntar. Gracias, licenciado. Les deseo un feliz noche. Que estén bien. Feliz noche. Feliz noche.